En el video de hoy estaremos hablando de los nuevos teasers e información que tenemos de la temporada 5 del capítulo 4 o de regreso al capítulo 1, tanto de los nuevos cambios que podemos encontrar en el mapa así como también de todas las filtraciones de algunas armas y vehículos que veremos en esta nueva temporada. El día de ayer tuvimos uno de los cambios más sorprendentes en el mapa de esta temporada 4, ya que para quien no lo sepa a partir del día de ayer ya no podemos encontrar al NPC del agente Jonesy. En un primer momento nadie entendía verdaderamente por qué estaba pasando o por qué uno de los personajes más importantes para Fortnite simplemente había desaparecido de un momento a otro. Por lo que sabemos la desaparición del agente Jonesy tiene directamente relación con los cambios y teasers que se dieron a conocer el día de hoy. Y es que si nosotros vamos a la zona de Granja Grandiosa como te puedes dar cuenta acaba de cambiar completamente. Si recuerdan en esta zona podíamos encontrar tanto la máquina del tiempo de Kadotorn así como podíamos encontrar algunos de los objetos más representativos de la temporada 5 del capítulo 1. Ustedes se preguntarán qué es lo que pasó con esta zona y qué pasó con todos los objetos que podíamos encontrar aquí. Bueno como parte de la historia de este fin de la temporada 4 parece que el agente Jonesy nuevamente utilizó la máquina del tiempo. Es por eso que ya no podemos encontrar los objetos de la temporada 5 ni tampoco la máquina del tiempo ni tampoco al mismo agente Jonesy. Todo parece indicar que nuevamente tuvimos un viaje en el tiempo al capítulo 1. De momento todavía no se sabe ni tampoco se ha especificado al 100% por qué es que nuevamente utilizaron la máquina del tiempo. Algunos tienen la teoría de que el agente Jonesy utilizó la máquina del tiempo por órdenes de la doctora Sloane. Ya sea para investigar algo en la temporada 5 del capítulo 1, para investigar algo del tema de los viajes en el tiempo. O también se ha comentado que utilizó la máquina para devolver los objetos a la temporada a la cual pertenecen. De momento y como se pueden dar cuenta todavía no tenemos mucha información de verdaderamente qué es lo que pasó. Ya que los cambios simplemente pasaron de un momento para otro. Obviamente y lo que nos queda todo 100% claro es que todos estos cambios es parte de la promoción y parte de los teasers del regreso al capítulo 1. El día de hoy se dio a conocer que Fortnite les está enviando otro teaser a algunos cuantos creadores de contenido que tiene en relación con los objetos que desaparecieron en esta zona. Como pueden ver uno de los creadores ya subió un video donde nos muestra uno de los objetos que desapareció de esta zona y ahora por así decirlo apareció en su casa. Si recuerdan esto es bastante parecido a lo que pudimos ver en la temporada 5 del capítulo 1 como parte del tráiler. En ese momento vimos cómo Deriva estaba haciendo un graffiti a una hamburguesa por así decirlo en la vida real. Lo interesante es que en ese momento por culpa de una grieta terminaron en el mapa de Fortnite. Ahora si se dan cuenta como parte de la promoción de esta temporada 5 del capítulo 4 está sucediendo de cierta forma al revés. Ahora tenemos algunos cuantos objetos en el mapa que por alguna razón están apareciendo en la vida real. El segundo de los teasers que podemos encontrar en el mapa en esta ocasión sería en la zona de Ciudad Mega. Como se habrán dado cuenta ahora lo que nos muestra es el cielo del capítulo 1 que también funciona como un teaser para la nueva temporada. Recuerden que cuando te acercas a esta pantalla o cuando te acercas a esta imagen también se puede escuchar la música del capítulo 1 de Fortnite. Básicamente estos son los nuevos teasers que podemos encontrar en el mapa. Si te das cuenta todo esto funciona más como parte de la promoción de la temporada 5 que como tal para explicarnos algo del tema de la historia. Seguramente con estos últimos días de la temporada 4 vayamos descubriendo verdaderamente qué es lo que pasó con el tema de la máquina del tiempo, qué pasará con Kado Torn, qué pasará con la doctora Sloan, qué pasará con el agente Jonsi y cómo es que regresaremos al mapa del capítulo 1. De momento con todo esto tenemos más dudas que respuestas pero la verdad es que el hype cada vez aumenta más. Como parte de las filtraciones que hemos tenido en los últimos días ya se han dado a conocer las posibles armas que tengamos cuando iniciemos la temporada 5 así como también algunos de los vehículos. Tengan en cuenta que toda la información que les voy a estar comentando en este momento está basada al 100% en lo que pudimos ver en la temporada 5 del capítulo 1. Si todo se queda tal cual lo pudimos ver en esa temporada hablando específicamente de loot, estas serían todas las armas y todos los objetos tanto de movilidad y curación que vamos a tener disponibles. Empecemos hablando del tema de los rifles de asalto ya que en la temporada 5 la verdad es que teníamos bastantes. Los dos primeros rifles que tendremos disponibles en esta ocasión como pueden ver sería tanto la Scar así como también el rifle clásico que tuvimos durante mucho tiempo dentro de Fortnite. En la temporada 5 como puedes ver también teníamos disponibles estos dos rifles de ráfagas. En ese momento teníamos dos rifles con mira, el primero como pueden ver por así decirlo sería el clásico y también teníamos el rifle con mira pero en esta ocasión térmico. Como parte de los rifles de asalto silenciados en ese momento únicamente teníamos la Scar. Y por último de esa categoría también podíamos encontrar la minigun así como también la ametralladora ligera. En el tema de las escopetas en esa temporada teníamos cuatro disponibles, lo que sería la PAM, lo que sería la escopeta táctica, la escopeta pesada y la escopeta de doble disparo. En los subfusiles teníamos tres, lo que sería el silenciado, el subfusil normal y el subfusil compacto. En la temporada 5 podíamos encontrar un total de cuatro pistolas diferentes, lo que sería la pistola normal, la pistola silenciada, la pistola pesada y por último la pistola doble. También teníamos un total de cuatro snipers, lo que sería el sniper pesado, el rifle de caza, el sniper semiautomático y por así decirlo el sniper normal. En el tema de armas prácticamente estas eran todas las que podíamos encontrar en la temporada 5 del capítulo 1. Ahora con el regreso a esta temporada existe una alta probabilidad de que todas estas armas estén disponibles. Como parte de luta en esa temporada también podíamos encontrar bastantes armas y objetos explosivos. Teníamos disponible el lanzagranadas, el lanzacohetes, las granadas, los E4, la granada pegajosa y por último el misil guiado. En el tema de curaciones y objetos de movilidad la verdad es que teníamos bastantes. En ese momento teníamos disponibles las vendas, el botiquín, lo que sería la poción de escudo grande, el slurp, el arbusto, las pociones de escudo pequeñas, las granadas boogies, lo que sería el bidón, las granadas de impulso, el fuerte portátil, las granadas apestosas, las grietas, las granadas de choque y por último lo que sería el grappler. Como puedes ver en ese momento teníamos bastantes objetos de movilidad y bastantes objetos de curación. Y bueno y por último en esa temporada también podíamos encontrar todos estos objetos que si recuerdan en ese momento se ponían como si fueran construcciones. Básicamente este era todo el loot que se podía encontrar en la temporada 5 del capítulo 1 que ahora con su regreso existe una alta probabilidad de que todo esto nuevamente esté totalmente disponible. Un punto importante y que debemos de tener en cuenta es que puede ser que este loot únicamente esté disponible durante los primeros días de esta temporada. Como ya lo estuvimos comentando en diferentes ocasiones y de acuerdo a algunas cuantas filtraciones, la temporada 5 del capítulo 4 se va a caracterizar por estar cambiando constantemente de temporada. Seguramente con estos viajes tanto vamos a tener cambios en el mapa así como también seguramente vaya cambiando el loot dependiendo de la temporada en la que estemos. En el aspecto de los vehículos en estos últimos días también se han dado a conocer algunas cuantas filtraciones de algunos que deberíamos de tener disponibles. Los que se han comentado hasta este momento sería tanto el tema de los aviones, los carritos de compra que la verdad es que son bastante míticos del capítulo 1, los carritos de golf que también se pueden ver como parte del trailer de la temporada 5 del capítulo 1, así como también el tema de los quads y por último también deberíamos de tener disponible el tema de las patinetas. Parece que estos vehículos han recibido algunas cuantas modificaciones a lo largo de las últimas actualizaciones de las últimas temporadas. De hecho se ha comentado que desde la actualización 25.10 hasta la última que hemos tenido, estos vehículos se han ido actualizando periódicamente. Puede ser que todos estén disponibles desde el primer día o puede ser que se vayan habilitando poco a poco a lo largo del mes de duración de esta nueva temporada. Como se pueden dar cuenta y de momento por lo que se conoce en la temporada 5 del capítulo 4, deberíamos de tener el regreso de muchos objetos y vehículos del capítulo 1. Ya veremos si todo funcionará y todo se verá como estaba en el capítulo 1 o ahora en este capítulo 4 tendrán algunas cuantas modificaciones. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.